Hola, soy Julia, profesora de BCNL y el refrán que he elegido es Nadie es profeta en su tierra. Quiere decir que cuando tal vez el lugar donde estás puede ser el que naciste o la situación en la que estás no te convence o no se adecua a tus necesidades. ¿Por qué no ir a buscarlas en otro lado? Creo que me gusta este refrán porque un poco representa mi caso y el de muchos de mis amigos o muchas personas que están en esta ciudad que somos inmigrantes y hemos venido a perseguir nuestros objetivos.